En el Centro Regional Caribe nos acompaña Oscar Montes, nariz apolítico de Blu Radio. Le preguntamos, Oscar, qué tanto de cierto y qué tanto de falso puede haber en medio de todas las declaraciones que escuchamos a Eta Merlana. Alejandra, mire, hay que hacer tres lecturas de este episodio, de esta novela. Una lectura mediática, una lectura política y una lectura judicial o jurídica. La lectura mediática es todo este show, el show que está montando el régimen chavista, Maduro y compañía en Caracas y tiene como protagonista en el primer orden a la doctora Eta Merlana. El escenario político tiene que ver con las relaciones colomovenezolanas, todo lo que está pasando. Y el escenario judicial, que es muy importante, se soporta y se sustenta única y exclusivamente en las pruebas, en la evidencia. Hasta ahora estamos asistiendo nomás al show mediático y al show político. El show judicial hay que esperarlo porque eso resulta, como le repito a usted a Alejandra, que haya que aparecer, tengan que aparecer las pruebas y las evidencias. Lo claro, Oscar, es que hay que hacer la respectiva verificación. Justamente hablando del caso de lo que puede ser verdad o puede ser mentira, el fiscal encargado, Fabio Spite, aseguró que sus declaraciones son insuficientes y que están carentes de pruebas. Oscar, algo que destaca en las declaraciones de Aida Merlana tiene que ver, digamos, con las implicaciones o los señalamientos directos a dos de las familias políticas poderosas en el Caribe. Estamos hablando de las familias Herlein y de los Char. Oscar, ¿cómo se va moviendo ese tema de la corrupción en el Caribe, Oscar? Alejandra, volvemos al escenario jurídico. El escenario jurídico única y exclusivamente se soporta en evidencias, en pruebas. De tal manera que lo que ella ha dicho, que es gravísimo, porque compromete a lo que se conoce como castas políticas en la región Caribe, debe estar soportado con pruebas. Lo que me llama la atención y llama la atención realmente es que una persona que es protagonista de estos hechos de corrupción político, que ha sido condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años, resulta que ahora se abstrae de su responsabilidad y dice, yo soy inocente y todos los demás son culpables y yo tengo cómo probarlo. No tiene cómo probar un protagonismo tan extraordinario como el que ella tuvo. De hecho, fue capturada y fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales. Incluso en algún momento tuvo la posibilidad de hablar, hablábamos de que tenía las dos oportunidades en las dos audiencias que se venían y ella aseguró que por orden o por un regaño de Julio Gerley justamente no lo hizo. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Así es, Alejandra. Durante el proceso, durante el juicio que se le llevó a cabo a ella en la Corte Suprema de Justicia, como persona aforada, tuvo la oportunidad de mostrarle estas pruebas, de evidenciar todo lo que está diciendo hoy en día. Y no lo hizo, razón por la cual la Corte en efecto la continuó a 15 años.